¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva reacción en el canal. Vamos a reaccionar a el cambio de 343 Industries a Halo Studios. Vamos a ver el video, pues analizarlo un poquito más, pero sobre todo hablar... ...sobre el estado de Halo, sobre las consecuencias que esto podría tener, sobre muchas decisiones que se pudieron tomar desde bastante tiempo antes. Y cuestiones de ese estilo, pónganme todo en los comentarios qué piensan de este cambio. ¿Creen que va a ser un cambio para bien, para mal? ¿Qué piensan de este video en general? Y pues complementenlo en la caja de comentarios. Yo leo todo, ya se lo saben. Entonces, pues siempre es un gusto poder leer sus comentarios. Siempre intenten ponerlos de una forma respetuosa. ¿Estamos hartos? Sí, pero vamos a intentar mantener la compostura a pesar de todo. Bueno, la cosa. Para mí en lo personal, Halo es mi saga favorita de videojuegos. Es una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos también. Gracias a Halo, este control... En general, los controles en los shooters sirven de la forma en la que sirven. Gracias a Xbox y a Halo, tenemos en general como los servicios de comunicación en las consolas. Gracias a Halo, se crearon los eSports con la Major League Gaming, que era dedicada específicamente a Halo 2 en sus entonces. Halo 2 y Halo 3 rompieron récords de ventas increíbles. Halo movió a la industria en sus momentos, pero... Pues a través de este cambio que surgió de Bungie a 343, pues vimos que hubo un cambio bastante considerable desde ya tan solo el apartado artístico. Pero bueno, vamos a ir ahondando un poquito más en esos aspectos y conforme vaya avanzando el video, porque si no, nunca vamos a acabar. Así que vamos a ver qué tal. KC Wu, take one, mark. This is KC Wu, take one, mark. I was told that I can just be my authentic self, Chris. For six years, I don't want to be in front of a camera. There's so much to do and so much fun to be had when you play Halo that I feel like I never run out of things to do. I love intricate stories that take place across lots of different worlds, have lots of different meaningful characters. What made Halo successful at the beginning? What is the legacy of Halo and what's the soul that we want to bring forward? And what's the craft of making Halo games? And how do we set our studio at best to go deliver on that? We knew we had to make a change in order to take us into the future. When I first heard about Halo moving on Unreal Engine, my first thought was... Ok, el motor. A ver. Este es algo que tal vez podría llegar a entender, pero que viéndolo a grandes rasgos no me cabe en la cabeza. A ver. No recuerdo específicamente... Creo que es el Sleep Space... Sleep Space Motor. Creo que así lo llamaron, lo bautizaron. El motor en el que se creó Halo Infinite. En este caso, primero que nada, la estancia de los trabajadores en... Iba a decir un poche. En 343 Industries era de un periodo muy corto. Creo que no era más de dos años el periodo de estancia promedio de un trabajador en 343 Industries. Ya tan solo para empezar ahí. Ahí empezamos. La otra cuestión es que... Había gente que quería trabajar en 343 Industries o que iba a trabajar en 343 Industries, pero esta gente no conocía el motor. Así que quítale tiempo de estancia en el estudio para aprender a utilizar el motor. Y una vez habiendo aprendido a utilizar el motor, pues ya básicamente una vez habían aprendido ya se iban del estudio. Porque el contrato así decía, de que no te puedes quedar más de dos años creo que no era el contrato de promedio de estancia para un trabajador de 343 Industries. Había muy poca gente que realmente estudió el motor y aprendió el motor y ya tenía conocimientos previos antes de entrar al estudio. Esto ya era un tope muy grande a la hora de crear Halo Infinite. Estos suman que eran dentro de lo que cabe pocos trabajadores. Muchos no sabían utilizar el motor. Halo Infinite está muy mal optimizado y eso se vio desde las primeras betas, el programa de pilotos. Todas estas cosas yo estuve en el programa de pilotos a la hora de probar las betas de Halo Infinite porque fui un fan de Halo muy grande. Amo a Halo con toda mi alma. De hecho aquí atrás, cuando pueda se los muestro, pero tengo la Biblia de Halo, la Halo Enciclopedia, en el que dice toda la hora de Halo. O sea, de verdad, amo a Halo con toda mi alma y por eso conozco de todo esto que estoy hablando en este momento. Primero que nada en esto del motor, ¿qué esperaban? O sea, a ver, viéndolo desde un lado objetivo, tal vez quisieran utilizar el motor porque creyeron que Halo Infinite iba a ser un super hit. Y una vez teniendo este hit, mucha gente iba a querer utilizar el motor y ellos iban a ser los pioneros en utilizar el motor. Eso fue una visión interesante que hubiera funcionado si lo hubieran hecho de una forma adecuada y de una buena forma. Halo Infinite está mal optimizado. Es un juego que independientemente del hardware que tengas, sea Xbox o sea una computadora con buenos componentes, independientemente de lo que tú tengas como hardware para correr el juego, el juego no corre bien porque pues por el motor y por otras cosas no está bien optimizado. Entonces, pues no sé por qué no se les pasó por la cabeza utilizar algo que toda la gente que se dedica a programar juegos ya utiliza y ya conoce porque lo estudió o lo aprendió a lo largo de los años. ¿Cómo quieres hacer un buen juego si muy poca gente realmente conoce con lo que están trabajando? Las bases de todo el juego. ¡Guau! ¡Qué raro que vamos a cambiar a este motor a Engine 5! Algo que mucha gente en la industria está utilizando. Engine es un motor básico que se utiliza bastante en la industria. ¡Guau! ¡Qué raro que ahora vamos a poder hacer tantas cosas! Pues sí, qué raro que sea algo que la industria utilice y conozca para hacer videojuegos. ¡Qué extraño! ¡Guau! Me sorprende demasiado que con esto podamos hacer todo esto y que sea más sencillo. Hermano, tú solito te pusiste el pie. Vamos a continuar. Esto va a ser un secreto muy difícil para mantener. Creo que los fans van a estar emocionados por el futuro de Halo porque de las posibilidades que nos permiten usar Unreal. Antes, hemos tenido que dividir el foco en el diseño de construir un engine, apoyarlo y apoyarlo. Sería realmente una compañía y una compañía de estudio al mismo tiempo. Desde que hemos hecho el cambio para convertir a UE, podemos llevar Halo a la forma que no hemos visto antes de ser siempre lo que es 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 lo que es. The Foundry Project was an effort to show ourselves how far we can push things using Unreal 5. A new studio art director, Chris, came to me and said, hey, I have this crazy idea. He said, hey, there's this thing called Project Foundry that I want to do. Let's make it happen. Foundry, specifically, is based around the same concept of the Foundry in Halo lore. It's the place where Halo rings are born. It's not a game, it's a research project for our studio so that we can prepare ourselves for the next steps of making Halo games. Let's make it happen. 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 Fortnite, entre otros videojuegos, pero sobre todo Fortnite, mal acostumbró a las empresas y todas las empresas quisieron hacer juegos de servicio a partir de Fortnite. Fortnite tuvo un éxito muy grande porque ellos hicieron las cosas bien desde un inicio. Y pues a partir de eso todas las empresas dijeron, ah, pues es así de fácil, vamos a hacer un juego como servicio. Ahí está el perfecto y hermoso, chulo y precioso caso de Concord. Overwatch salió creo que en 2014, era un hero shooter, se estableció, hizo bien las cosas desde el inicio, pero no era un juego de servicio. O sea, y ellos dijeron, no, pues hay que hacer lo mismo, pero peor. Hermano, en una industria tan competida, en un mercado tan competido, tan grande y tan saturado, ¿por qué crees que tu juego como servicio, añadiendolo a la lista de 30 millones de juegos por servicio que sacan por día, crees que va a pegar cuando ofreces menos que la competencia, lo ofreces peor? ¿Cómo crees tú que eso va a tener éxito? No, haz las cosas bien desde un inicio y a partir de ahí ya tienes una base fuerte y establecida para poder continuar con lo demás. No hagas, no lances un juego incompleto y lo vayas construyendo, porque eso no se hace, no lo estás haciendo bien desde un inicio. O sea, Halo Infinite salió horrible, mal optimizado de por sí, o sea, todavía sigue mal optimizado, pero lo sacan incompleto, lo sacan mal y todavía tuvieron, o sea, de que no me acuerdo la fecha en la que habían dicho, ah, en esta fecha vamos a lanzar Halo Infinite. No, todavía la trazaron un año más y aún así el juego salió como salió. Yo estuve ahí presente en esas partidas que no se podían encontrar, en que las partidas estaban buggeadas, que habían bugs, que te sacaba, porque sí, y que el juego literalmente se cerraba, porque sí, porque podía y porque quería, porque el juego estaba mal optimizado. O sea, tipo, ¿cómo quieres que un producto tenga éxito si lo vas construyendo cuando lo lanzas al mercado? Es que los estudios se malacostumbraron. Lanzamos un juego, la gente lo compra y ya si eso lo vamos arreglando conforme pase el tiempo, pero no. Eso es... Le están haciendo así a los consumidores en la cara. Así le están haciendo, pero actualmente el ofrecerle un producto de calidad al consumidor es literalmente lo último a lo que se enfocan las empresas. Literalmente es lo último. Primero que se venda todo lo posible y ya si eso le damos lo que le ofrecimos al consumidor. Ya si eso. Pero si quieres que un juego tenga éxito, ten bases sólidas y ya a partir de ahí, pues la gente le va a gustar el producto, porque es algo que está bien hecho y bien establecido. Y a partir de eso, pues ya si quieres haz tus actualizaciones, pero ya ten algo construido, ya ten mínimo medio año o más de contenido para ofrecer. Si no tienes nada que ofrecer, nada, pues ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Cuál esperas que sea el resultado? El original Halo franchise fue un gráfico de gráfica. Es fue best en clase. Es lo que Halo fue cuando la primera vez fue lanzada y es lo que Halo tiene que ser de nuevo. Proyecto Foundry Planos Proyecto Foundry So once Project Foundry had been approved, we took the entire creative team and we ideated on three locations, something old, something new, and something really alien. We had the Pacific Northwest, which is sort of a traditional Halo biome. We were trying to shove as much foliage in there as humanly possible to make it really feel like you're on a hike in the, you know, Cascades. The Coldlands, which was the second biome that we took on, it was more of a technical showcase where we could play with shaders, we could play with deformable landscapes and terrains. Unreal affords us more opportunity than we've ever had in the past. You know, on the surface, it might just look all like snow, but how many layers of things combine to really give that winter look. And then our third biome was the Blightlands, which is any land that's been completely taken over by the flood. I wanted to give our team the opportunity to really express an alien world, a really alien world, taking something way further than they may have actually done in previous Halo games. What's impressed me about watching the Halo team work in Unreal is how beautiful everything looks, how incredible the environment looks. A ver, también sugiero que tomen todo esto que estamos viendo, todo, sobre todo, pues lo que están mostrando, o sea, las muestras del Unreal Engine 5 con Halo, con escenarios de Halo, tómenlo con pinzas de una forma muy cabrona, porque no olvidemos el primer trailer que nos pasaron de Halo Infinite. se veía hermoso, se veía precioso, biomas que cambiaban, fauna, veíamos fauna, y eso no se mostró, no se vio reflejado en Halo Infinite. Así que también tomen esto con pinzas de una forma increíble, de verdad, tómenlo con pinzas. No se sorprendan si al rato, ojalá y Dios no quiera que eso pase, esto nunca lo vemos, de verdad, no se sorprendan, no tengan las expectativas tan altas, teniendo en cuenta el historial del estudio, porque el estudio sigue siendo exactamente el mismo, con la misma gente de 343 Industries. Lo que hicieron fue un rebranding. Esto fue un buen paso, lo tengo que admitir el rebranding, porque a ver, 343 Industries está manchado. Ya, la empresa está manchada como tal, ya su reputación es una... ¿Qué les digo? ¿Tiene reputación esa madre? La cosa es que fue algo inteligente. Si quieres cambiar la percepción del público, primero, haz un buen juego, haz las cosas bien, y eso que está bien hecho será atado, estará atado de forma intrínseca a Halo Studios en este caso. Eso está bien hecho, pero lo tienen que hacer bien. Si quieren que esto funcione como lo están planeando, tienen que hacerlo bien y a la primera. No se puede volver a dar el lujo de fallar. De verdad, no lo pueden hacer otra vez. Tenerife, VFX, Characters, Vehicles, y Weapons para hacer los futuros juegos de Halo. Creando un Asset, tomando este diseño, ahora podemos realmente comprender en materiales, lo que se está hecho de hacer, cómo se está físicamente correcto para el mundo. Ahora podemos tomar todos los legales de Assetes que tenemos, traerlos a vida, y traerlos a los hoy en el nivel de hoy. ¡Suscríbete al canal! Es genial ser parte de un equipo que está creciendo porque puedes ver esa fuerza multiplicada cuando la gente viene y toma los desafíos y puedes hacer más. Imagina un lugar donde tienes el compromiso de que esto es lo que queremos hacer, Halo Games, y crear esas experiencias y puedes expresar tu talento, tu creatividad y tus ambiciones profesionales en ese lugar. Estamos buscando diseñadores, estamos buscando artes, estamos buscando ingenieros. También es otra cosa, están buscando nuevos empleados. Eso está bien. Pero ojalá la mayoría de la gente que entre a Halo Studios sea gente que ame Halo y que les apasione la franquicia. ¿Qué mejor que un proyecto en el que está gente involucrada que ama lo que está viendo, lo que está haciendo, lo que oye, todo? O sea, de verdad, si supiera desarrollar videojuegos o algo así, me encantaría apoyar en esto. Pero es que, de verdad, lo que más necesita Halo es gente que ama Halo y que conozca Halo. Mucha de la gente que Microsoft puso en el estudio no sabía ni qué carajo estaban viendo, ni qué carajos estaban haciendo, ni por qué, ni para qué, nada. O sea, no sabían lo que estaban trabajando. Lo que más necesita la industria es gente apasionada por ofrecer un producto bien hecho y de calidad. Las empresas actualmente no se preocupan por lo que le están ofreciendo al consumidor y todavía se espantan porque dicen, Ay, ¿por qué no le...? ¿Por qué la gente no me compra? ¿Por qué tal? Pues, ¿por qué será? Porque no están ofreciendo algo de calidad a los consumidores, que es la gente que te suele comprar lo que ofreces al mercado. No sé si me explico, ¿sabes? Esto debería ser algo básico, pero también hay otra cuestión aquí. Tal vez el problema no sea la gente que trabaja directamente en el estudio. También muchas veces el problema es la gente de arriba. A la gente de arriba no le puedes decir que no. A la gente de arriba dice algo y eso es lo que se tiene que hacer sí o sí. También ese es el problema. Esa gente está en su burbuja, está en su círculo, está encerrada con gente que siempre les dice que sí a todo. Y ellos no son flexibles en escuchar a los demás, en ver los puestos de abajo y decir, Oye, ¿cuál es tu retroalimentación? ¿Qué se puede hacer? Al final y al cabo, el objetivo de la empresa es ganar más dinero y ser más rentable y tal. Si quieres lograr eso, escucha la retroalimentación, no solo de la gente, de los consumidores, sino de tu propia gente que tú le estás pagando, que tú contrataste para llevar esto de una buena forma. También esa es otra cosa muy cabrona. Los ejecutivos, la gente de trajecito que dice, ay, yo soy la verga aquí porque tal y no sé qué. Ok, básicamente esto es como el video, ¿no? De, pues, que están trabajando en un nuevo proyecto de Halo y, pues, están haciendo este rebranding a Halo Studios. Es que, a ver, como ya les mencioné al inicio del video, Halo es una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos, junto a 007 GoldenEye, junto a Doom. Estos son como los padres de los shooters en general, ¿sabes? Y Halo está en esa lista. Gracias a Halo. Halo, ¿cómo se dice? Revolucionó en el aspecto de poder controlar un personaje con estos joysticks. O sea, darle esta configuración para que sea algo más cómodo para el usuario poder utilizar al personaje en el videojuego, entre muchas otras cosas. Halo tiene un lore increíble. Tiene juegos muy buenos. Pero el tema es que no saben enfocar, no supieron enfocar su fortuna industria hacia qué dirección llevar Halo y con qué materiales construir el futuro de Halo. El plan original para Halo Infinite era hacer un juego como servicio que durara 10 años. 10 años de historias, 10 años de tal, y todo eso que prometieron en su momento, pero, pues, que obviamente ya no es posible. No se iba a poder. Porque, les repito, o sea, a ver, tienes que empezar y tienes que lanzar un producto bien desde el inicio. Porque si los... Es que el ejemplo perfecto es Halo Infinite. Es el ejemplo perfecto. Si lanzas un juego mal hecho, ¿cómo crees que la gente se lo va a tomar? La gente no va a volver. Yo volví a Halo porque soy un terco, porque tengo fe, porque es algo que amo. Halo es una franquicia que amo con todo mi corazón. Todavía recuerdo ese día de Reyes en el que me dieron un Xbox 360 con Halo Reach. Desde ese momento empezó mi camino, mi amor, mi pasión por Halo. Gracias a ese juego. Gracias a ese juego fui aprendiendo, me fui adentrando en este mundo. En Halo, en este universo tan hermoso, tan rico, tan lleno de historias, tan lleno de pasión y de atención al detalle. Que de verdad, hay pocas franquicias, hay pocos juegos que tienen ese tipo de atención. De verdad, amo Halo como pocas cosas en este mundo. De verdad, Halo es una IP con potencial infinito. De verdad, si quisieran hacer... Pueden innovar de una forma increíble con Halo. Tiene tantas cosas que no se han explorado, tantos periodos históricos en Halo, tantos conceptos, tantas cosas que no se han probado. Es que de verdad, las posibilidades son infinitas. El problema es que lo aterricen de una forma adecuada. No pueden darse el lujo. No pueden. No pueden darse el lujo de volver a sacar otro juego malo o regular. No lo pueden hacer. Si lo hacen, quién sabe qué va a pasar con Halo. Si de por sí somos cinco cabrones aquí en México que nos gusta Halo, van a haber menos gente. Es que de verdad, tienen que hacerlo bien y a la primera para atrapar a la gente. Tienen que tener un mejor sistema de monetización. Tienen que tener un mejor sistema de multijugador. Tienen que tener un mejor... Tienen que mejorar Halo. Pero ya, esto es ya. Esta es probablemente la última oportunidad que tienen para demostrar que el estudio tiene valía y que Halo todavía tiene valor en el mercado. Me duele decirlo. Porque amo a Halo, pero es que de verdad no pueden volverla a cagar. No pueden volver a hacerlo, de verdad. A ver, también hay que ser justos. Hay que ser justos. Halo 4 es un buen juego. El multijugador de Halo 5 está bueno. La campaña de Halo Infinite es probablemente de mis campañas favoritas de toda la saga. Es una gran campaña. Una campaña muy chida. Para el problema, pues es justo. El motor y decisiones que se tomaron a la hora de hacer estos juegos. La historia de Halo 4 es una historia muy buena, interesante. En el aspecto de Cortana y el jefe maestro, el multijugador de Halo 5. Es probablemente lo más acercado que podremos tener a movimientos Spartan en un videojuego. Los Spartans son unos cabrones con unas putas armaduras que van súper rápido, que son súper ágiles, que son súper tal. Pero que en los juegos pasados por ya sea dificultades técnicas de la época o similar, pues no se pudieron ver reflejados. Pero Halo 5 me encantaba el ritmo que tenía. Era súper pa, 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 súper acá tienes que ir rápido, vete al objetivo, ayuda a esto. La variedad de armas que tenía el juego, la variedad de vehículos que también tenía el videojuego. Este tipo de cosas que le añaden variedad y que le añaden alma, vida y algo palpable y algo reconocible al videojuego. Halo 5 la campaña fue un asco, tuvo buen multijugador. La campaña Halo 4 fue muy interesante el multijugador. Pues estaban experimentando con cosas nuevas, apenas estaban empezando con el nuevo rumbo de Halo. Y Halo Infinite tiene una gran campaña por el multijugador y la monetización y todo lo demás. Lo manejaron de una forma horrible, espantosa y pendeja. Esperemos de verdad que Halo vuelva a ser, aunque sea medianamente relevante, en el mundo de los videojuegos. Porque Halo dejó una huella imborrable en los shooters. De verdad, gracias a Halo existe Call of Duty. De verdad, todo este tipo de videojuegos. Hay muchos videojuegos que existen gracias a Halo. Y pues esperemos que puedan retomar el paso. Esperemos que lo hagan bien. De verdad, hay que creer una vez más. Tal vez con eso, no tan altas expectativas, pero hay que creer. Hay que creer. Esperemos que Halo vuelva a un estado bueno. Y que no muera. Porque, al menos para mí, la pista de que Halo sigue vivo es la Spartan Fest. Ojalá esto fuera promoción, ojalá. Pero la Spartan Fest es un evento aquí en México que es independiente de The Force 3 Industries, de toda la gente que maneja Halo. Pues que justo quiere demostrar un poquito de amor hacia Halo, hacia la franquicia. Y hay mucha gente que asiste a estos eventos. Yo asisto año con año, desde 2022, a la Spartan Fest. Y todavía hay mucha gente que asiste a la Spartan Fest. Tan solo aquí en México eso demuestra que todavía hay gente que ama esta franquicia, que ama todo lo que Halo es. Y, pues, no sé qué más decir para no repetirme, pero de verdad esperemos que lleven esto de una forma adecuada a la primera. Y, pues, esperemos que Halo no muera. Esperemos que sean así las cosas. Ustedes pongan qué piensan en los comentarios, qué piensan de todo esto. No lo sé. Desahóguense si quieren como yo lo acabo de hacer en los comentarios. Siempre desde el respeto. Y, pues, eso nada más que decir. Yo soy Angel Gam. Y nos vemos en otro video. Nos vemos en la Spartan Fest. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias.